¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es cuando me dices ¿Y la estrella? ¿Qué estrella? Ahora te imaginas en plan, te das cuenta de que el 95% de cosas que me ibas a decir que haga o ponga, de repente es que no lo tengo, nada. ¡Chambeador! ¡Chambe! ¡Chambeador! 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 Porque la puerta no la ha puesto Porque es que no me importa O sea, puedo hacerlo si quieres Pero Lo más probable es que se corrompa Y entonces deje de jugar Minecraft Porque yo funciono así O sea, me vicio Le pillo mucho el juego Me gusta mucho y de repente Si veo que todo se corrompe Lo mando a la mierda y dejo de hacerlo Es que ahí está el punto Yo si quieres lo hago Pero no lo voy a actualizar a ninguna versión B Porque el B es de Beta En todo caso lo actualizaré a la última versión estable Que es la que no tiene la B Puedo lo mando a la mierda A la mierda Deja dejas Puedo ir a la mierda Puedo ir a la mierda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Work, work. Uh, I could help you with that. Work, work. Work. Work, work. I'm zombie. Work. Work. ¿Qué pasa? Vale, ¿cuáles son los que necesitan? Los playing. Porque en verdad el que más me está gustando ahora mismo es el de la ciudad, que ese sí que está. Ese mod nunca lo jugué. Pues este es de Oldemods. Uh, puedo ayudarte con eso. Uh, puedo ayudarte con eso. Uh, I could help you with that. Uh, I could help you with that. Uh, pues a mí es el que más me gusta. O sea... Claro, o sea, la gracia de lo que yo estoy haciendo no es tanto el explorar ni el hacer nada, sino que lo que quiero hacer es gest... El tema de la gestión de la ciudad. Con todo lo que ello conlleva. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a hacer. Y ya está. Vamos a hacer. No, 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 no. Y ahora que sea más o menos como funciona. Le puede poner carbón, redstone, agua y hielo. A esto lo sé. Para que vaya más rápido. Y produzca más cantidad. Pero no me vale de nada porque ahora mismo literalmente está generando lo que necesita. Si genero más, no sirve de nada ahora mismo. Vale, ¿dónde coño has puesto la puerta? Estuve aquí todo este tiempo Vale ¿Cuántos niveles hay? ¿Pero cuántos niveles hay? Vale, lo siguiente que vamos a hacer es una casa Para este pavo Así que vamos a destruir esta parte de aquí